...de la Municipalidad de Inletarles Salas, conjuntamente con la primera autoridad distrital y las autoridades que nos acompañan para el corte de cinta. Corte de cinta correspondiente de la obra, creación de pistas, veredas y sardineles en las habilitaciones urbanas Santa Rosa de Lima, Santa Rita de Casia y Santa Cecilia, segunda etapa. Corte de la cinta. Venga los aplausos, por favor. De esta manera, con el corte de la cinta pertinente de esta importante obra al servicio de la población de Salas Guadalupe. Señoras y señores, a continuación, de velación de la placa, invitamos a la regidora, señorita Iacelín Fernández Bautista, regidora de la Municipalidad Distrital de Salas, para que conjuntamente con la autoridad distrital del Magister Juan Carlos Quijandría Lavarelo, hagan la revelación de la placa. A la voz de tres, a la una, a la dos y a las tres. ¡Deveración de la placa! ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Deveración de la placa, caricia de Municipalidad Distrital de Salas, Guadalupe! ¡Obras, generación de pistas, veredas y sardineses en las habilitaciones urbanas Santa Rosa de Lima, Santa Rita de Casia y Santa Cecilia del Centro Poblado Guadalupe, Distrito de Salas y Caica, segunda etapa. Se inauguró siendo alcalde el Magister Juan Carlos Quijandría Lavarelo, regidora, licenciado Benito Agustín García Colca y querido Larry Luis Guamán Hernández, técnico en enfermería, Lucila Carolina Ramírez Barrera, señorita Iacelín Fernández Bautista, Magister Carlos Alberto Hernández Saca 7, gestión municipal 2019-2022, Guadalupe 30 de diciembre del 2020, por un distrito moderno, seguro, turístico y ecoeficiente. Las votos pertinentes, finalmente, las palabras de nuestra primera autoridad distrital, el Magister Juan Carlos Quijandría Lavarelo. Manten los aplausos para él, por favor. Señora, señora jueza, ¿no? Señora, 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 la señora, la señora, la señora, la señora, la señora. Señora de Regidores, amigo David Guamán, señora Yacelín Fernández, señor gerente, interstitutura, señor gerente municipal, señor gerente de administración, queridos amigos del distrito, para nosotros, para la Comisión Municipal, a pesar del golpe de la pandemia, a pesar de los retrasos que tenemos en estos momentos, hemos podido concluir en esta obra de pistas y veredas en su segunda etapa, la cual entra al servicio de la comunidad de Santa Rosa y Santa Cecilia. recuerdo que hace un año vivimos acá, cerca, presente, inaugurando la primera etapa y se prometió continuar con todas las laterales en una segunda etapa. Y hoy día, nuevamente, estamos aquí en esta inauguración y estamos aquí también para seguir comprometiéndonos con los pobladores del distrito de Salas y decirles que seguiremos avanzando en los trabajos que nos competen a nosotros. Ya hemos inaugurado hace un mes el agua, como pueden ver, hoy el servicio está mucho mejor de años atrás. Y así mismo, seguiremos trabajando, ya está en un proceso por culminar lo que es una obra para 29 de abril, la renovación del sistema de agua y alcantarillado en toda la avenida 29 de abril, que es una, que también tenemos serios problemas, sobre todo frente a la posta, que a veces suceden a niegos, porque es una, ya está, tiene una duración de más de 25 años y apolazan. Entonces nosotros responsablemente tenemos que trabajar y vamos a hacer esta obra para ir solucionando los problemas que vienen aquejando a los moradores del distrito. Y así mismo, estamos trabajando en los diferentes sectores del distrito para ir mejorando cada día. Ya estamos terminando las dos obras, una en día, otra en día de la esperanza, el parque cívico y también el parque, la plaza de lo que es nuestro señor Guadalupe. Y así seguiremos trabajando día a día en beneficio de la población, al margen de que nuestra prioridad es la salud, nuestra prioridad es la educación. En ello, no nos descuidamos y los moradores, los vecinos de todo el distrito son testigos que siempre estamos alerta ante cualquier problema que suceda por el problema del COVID-19. Siempre estamos humillando, siempre estamos, hoy en día, estamos votando desmontes a un pliego, haciendo limpieza de los espacios públicos y así seguimos trabajando. Sabemos que las inauguraciones ya no se pueden hacer como se estigaba antes con la población y invitarnos a los pobladores. No podemos invitar a la población porque, primero, que está prohibido y primero, porque nos queremos mucho y queremos proteger su salud. No queremos que se abriene. Es por eso que hacemos estos saltos en forma protocolar, pero lo hacemos con mucho periño y hoy en día hacemos el entrega oficial de esta cinta para el beneficio y el uso de la población. Muchas gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias a las autoridades que nos han acompañado el día de hoy. Magíster Juan Carlos Quirandría Lavarero, alcalde de la Municipalidad de la Municipalidad de la Municipalidad de Salas, ingeniero de la Arli, Luis Guamán Hernández, regidor de la Municipalidad de la Municipalidad de la Municipalidad de la Municipalidad de Salas, regidora de la Comuna Guadalupana, señorita Yacanín Fernández Bautista, abogado Nectalí Abar, Ormeño López, gerente municipal, abogado César Cigualsacén, gerente administrativo, economista Carlos Cabrera Ramos, representante de MAPAS Salas, doctora Miriam Medina Trillo, juez de paz del Instituto de Salas, ingeniero Akeli Soto Pérez, gerente de infraestructura y gestión territorial de la Municipalidad de Salas, licenciado de la Administración Juan Orlando Trillo Chacaleaza, responsable del sello municipal, profesor Jorge Luis Cabrera Hernández, encargado del Centro Integral de Atención de la ULTO Mayor SIA, entre otras personas y trabajadores que nos han acompañado el día de hoy, agradeciendo el apoyo también del personal de Serenago del Distrito de Salas. Muchísimas gracias y sigan teniendo un bonito día.